Hoy leemos la espiga de trigo de los hermanos Grimm. En aquellos tiempos en que Dios nuestro Señor andaba aún por el mundo, la fertilidad del suelo era mucho mayor que hoy. Entonces llevaban las espigas no 50 o 60 veces la semilla, sino 400 o 500 veces. Los granos salían en el tallo desde arriba hasta el suelo. Todo el tallo era espiga. Pero así son los hombres. En la abundancia se olvidan de que aquella bendición les viene de Dios y se vuelven indiferentes y frívolos. Un día pasaba una mujer por un campo de trigo y su hijito, que iba con ella, se cayó en una charca y se ensució el vestido. La madre arrancó un puñado de hermosas espigas y las usó para limpiar la ropita del niño. Al verlo nuestro Señor, que acertaba a pasar también por allí, dijo indignado, en adelante el tallo del trigo no llevará espiga. Los hombres no merecen los dones del cielo. Los presentes al oír aquellas palabras se asustaron y cayendo de rodillas suplicaron al Señor que dejase algo de grano en el tallo. Si ellos no lo merecían, que lo hiciera al menos en consideración a los inocentes pollos, que de otro modo habrían de morir de hambre. El Señor, previendo la miseria que los condenaba, se apiadó y accedió a su ruego, y de este modo quedó la espiga en la parte superior, tal como la vemos hoy.